Hola a todos y bienvenidos a otro video de Play Experience Hoy estamos pues nada, en ningún gameplay de ningún juego Porque hoy estamos en la vida en general, porque acabo de venir de comprar Y me he pillado, aquí lo veis, 5 boosters de Pokémon de juego de cartas coleccionables, próximos destinos Algunos de los que sabréis, soy coleccionista de estas cartas, digo, de estas cartas Y bueno, nunca he hecho un unboxing de esto, pero al ver el video de Dual Devolver Abriendo cartas pues me he decidido pues a abrir también yo a uno aquí en vivo clavando Bueno, vamos a empezar, tenemos aquí, esos son los 4 motivos, o sea, los 4 sobres diferentes que hay de esta coleccion Bueno, más una que luego que ya la tengo repetida, aquí la veis, los de la misma Bueno, vamos a empezar ya, vamos a poner esta de lado y vamos a empezar A ver si la puedo abrir así, porque más vale abrirlas bien que no con las tijeras Bueno, ya la hemos cagado, la tenemos que abrir con las tijeras Vamos a abrirlo, a ver, por aquí, sí Ahí está Uy, no, no está bien abierto esto, me cuesta porque es la primera vez que hago esto en vivo Vale, ya está, ahora sí, a ver Con estas entran 10 cartas, más un, o sea, ya veis aquí una carta, este es un código promocional que no lo voy a enseñar, es un código Lo veis, lo voy a dejar aquí detrás Y vamos a hacer el truco de cartas que es 1, 2, 3 y las dos otras son el Verse Hollow y Hollow Así que vamos a empezar ya Ahora tenemos a Bronzong, que pena, ya este que lo tenía, pero bueno Vamos a dejar esto aquí al lado Vamos con el siguiente A ver si tenemos suerte Y me pilla algo bueno Vamos a intentar abrirlo bien otra vez Que quiero conservar uno de estos sobres No, otra vez, mala suerte Pues estos sobres son muy sensibles y se abren con facilidad A ver, ya está Ya está abierto esto, sí Lo mismo de antes Cartas Código Que no lo voy a enseñar Y esto sí, vamos a hacer el truco de cartas otra vez A ver si toca algo bueno Así me sería la pena Bueno, tenemos otra vez el Leewick Elgem Pampu Las cartas de common, o sea, las más comunes Son las que más salen, de hecho Riketot Muna Daichu Esta es una de mis cartas preferidas de todo el set Me encanta Lampent También me gusta mucho Vanillish Un helado Sí De... Reverso lo tenemos a Pikachu Que me gusta mucho Aunque no sea nada Ni extraña, ni nada Es normal Uy, se me cae la cámara Es normalita Pero es que me encanta Es súper bonita Y de nada Tenemos a Lapras Tampoco Es que me impresione demasiado Pero bueno La suerte Pues a veces hay suerte A veces no Y es lo que hay No se puede cambiar Venga, toca el sobre de Mewtwo Con que me toque Una de las reales me conformo Bueno, otra vez la hemos abierto mal Que siempre estamos igual, eh A ver, vamos a abrirlo otra vez Ya está abierto Es concreto que una X Me vale Me conformo El código Que obviamente no lo voy a enseñar Como antes No, para que me robéis las cartas Otra vez el truco de cartas Como el que estáis viendo Vamos allá Feroseed El artwork me encanta O sea, el dibujo Aquí tenemos a Hipopotas Growlithe Meowth Pansarach Killlea Que me gusta mucho también Energía Especial Está muy bonita ya Luxio La carta también me gusta mucho De Reverso Tenemos a Simiser Que es una Que es una estrellita Que es rara Y además es Reverso O sea, muy bien esto Y de Bueno, un Lucario Holo Ya estáis viendo esta Bueno, que bonita esta carta Como me encanta Súper bonita Que la estáis viendo aquí Bueno Ha merecido la pena ya chicos Os lo digo Ha merecido la pena Solo con ver esto Ya merecido la pena Y encima nos quedan dos sobres más A ver si tengo suerte Vamos a probar Uy, vamos a abrir esto bien Vamos a abrirlo bien Si, no Y si, lo hemos abierto bien esta Por fin A ver, vamos allá Ah Ah Uah Para afuera Vale Eh, carta esta afuera Otra vez Vamos a hacer el truco Bueno, yo me conformo De con que salga esta Holo Que el Lucario Que no la tenía todavía Me conformo Vale, vamos allá Estario Diolus La producción de Lucario Que nos acaba de salir Darumaka Lidwick Elgem Frilis Que también me gusta mucho Me gusta mucho el dibujo El Outwork Arkham Bueno, esta carta es súper bonita Eh Un common Súper bonita Me encanta Pesoval La de Verse Joro es Nivelval Osea, tenemos dos Valls aquí Dice a dos Pokeballs Que es un common también Y la verdad es Among Us Bueno, esta carta Como estáis viendo Tiene un pequeño fallo de impresión Porque si os fijáis Este trocito de aquí Amarillo Es mucho más pequeño Que el de aquí Y yo ya tengo un Among Us Que no es así Osea que esto es un fallo de impresión Y bueno, está Ni siquiera está recta la carta colocada Y bueno, me gusta mucho Osea Uno más para mi colección Que esto lo veían ahí Fijo Esto es un Esto es un gran Un gran logro para mí, eh Es un fallo de impresión Bueno, vamos allá Nos queda un pack más Que es este Vamos allá La cámara La cámara se mueve Hace ruidos raros Y me da igual Vamos allá Vale, ya está fuera esto Y según Según mi información Según mis sensores Nos va a tocar Una carta de X Que sería ya la hostia Si nos tocara una Bueno, el código promocional Es el código este Verá también Vamos a ver El truco Como siempre A ver si hay suerte Growlithe Me encanta el dibujo Ferozid Pikachu Que bonito es Leewick Pidoff Un pajaraco Si Minchino Es muy guapo el Minchino Me gusta mucho el dibujo Al downward también Cricketun Energía especial La reverse Hollow Es rara Yo he visto la estrella Y es Wiglithub Bien No la tenía tampoco Y La última es Behem Behem O como se pronuncia Porque la tenía Así que nada chicos Lo vamos a dejar aquí Las cartas más Bueno Las cartas que más me han gustado Aquí es el Wiglithub Aquí lo vemos El Wiglithub Luego tenemos también El Among Us Que fallo de impresión Que Bastante raro encontrar esto No sé Luego tenemos Eh Estos dos Que nos han tocado un pack Lucario, Holo Y Simiser Que también el sexta año Que tampoco lo tenía Eh Osea Estoy enseñando las cartas Que me han gustado eh El Hippogundon este Tampoco lo tenía Aunque no sea rara ni nada Pero es muy bonita El Outbrook Y pega mucho Me encanta El Brunzen que lo tenía Y de último Pues tenemos a Lapras Que ya lo tenía Que ni siquiera lo voy a enseñar Y el Pikachu Que me encanta Si Osea Aunque sea De las más comunes Me encanta El Verse Hall of Pikachu Bueno chicos Vamos a dejarlo aquí Bueno de aquí fue esto si os ha gustado Así que